Tenemos la gran responsabilidad de educar con el ejemplo, porque el ejemplo arrastra más que las palabras. Si queremos un Guanajuato en paz, tenemos que educar desde el hogar, con valores, enseñar como nos enseñaron nuestros padres, el respeto a los demás, el respeto a las cosas de los demás, que la palabra que se empeña se cumple, que también se tiene que trabajar el amor por los demás, la honestidad, esos valores que desde niños nos enseñaron, eso necesitamos nuevamente en nuestra sociedad. Si por un lado fortalecemos la policía, fortalecemos al municipio, fortalecemos a la participación ciudadana a través del rescate del tejido social, vamos a tener un Guanajuato en paz.